Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Donde vamos a ver un sitio bastante interesante para conseguir el Gyarados Bueno pues en tan solo media hora, vale chicos Bueno como encontré este sitio, bueno pues dando vueltas y tal Lo vi y me pareció bastante interesante compartirlo con vosotros Ya que bueno Gyarados es un Pokémon, bueno no es que sea el mejor Sino que es un Pokémon bastante raro y que cuenta con muchas exigencias Para conseguirlo, es 400 caramelos, son 101 Magical Entonces chicos pues simplemente os tenéis que descargar el hack Bueno porque si no tendríais que ir a pie y eso sería un lío, vale Tendríais que descargaros el hack Ya sabéis que os lo dejo en la descripción También tenéis un video tutorial de cómo usarlo, vale Ahí tenéis todos los links Así que no chavales os descargáis el hack Y nos vamos a teleportar a las coordenadas que os ponga aquí, vale Vamos a darle a teleport Y aquí, vale, vamos a entrar a la latitud, vale Vamos a poner 37.809273, vale Y en longitud le ponemos menos 122 409, 973 Vale, y nos movemos directamente Pues fijaros, me han teleportado aquí Que es donde quería, vale Vale chicos, pues este es un sitio que casi siempre Pues fijaros, está petado de pokeparadas Y siempre tienen un cepo en cada parada, vale Está siempre petado de gente Por lo tanto aquí va a ser muy fácil conseguir los Magical Y si usáis un incienso pues os aseguro que en media hora Os hacéis con los 400 caramelos de los Magical Bueno, vamos a movernos un poquito por aquí Para que veáis Fijaros como se salían a aparecer en Magical, vale Yo me puse antes un incienso Y no daba abasto, solo cogiendo Magical Me salían en cada pokeparada Alrededor me salían 3 o 4 Así que vamos a dar una vuelta por aquí Para que lo veáis, vale Porque es que antes no me lo creía Fijaros, aquí hay otro Bueno y ahora, ahora están saliendo pocos, no sé por qué Pero bueno, bueno también es verdad que no llevo incienso Fijaros lo que pone de cerca están estos 3 Vamos a ver aquí hay 2 Aquí aparece otro Pues fijaros, es que salen a montones en este sitio Salen a montones Yo estuve media hora cogiendo Magical Y fijaros, tengo 608 caramelos Que por cierto vamos a conseguir el Llarado Ya que no lo tengo Vale Bueno Pues fijaros, en este sitio Fijaros aquí otros 2 más O sea, este sitio está minado de Magical Vale En esta bota que me he dado aquí Han salido 5 o 6 Magical O sea, en media hora conseguí seguro el Llarados Chicos, así que vamos a evolucionar Este, vamos a conseguir el Llarados Pues aquí El mejor Magical que tengo Creo que es este de 160 Bueno, no pasa nada Como tenemos ahí un montón de caramelos Y un montón de polvo estelares Pues lo que vamos a hacer luego es darle más poder Y ya está, vale No nos vamos a quebrar la cabeza Bueno, vamos a ver el Llarados Por favor Por favor Que salga bueno Ahí lo tenemos el bichaco Vamos Ruge, chico Venga, vamos Vale Pues aquí lo registramos en la Pokédex Porque no lo tenía de antes Bueno, fijaros 1728 Madre mía Que ataque tiene, eh Y el Magical que estaba evolucionando Tenía 160 o nada más Pues fijaros PS 128 Y ataque, bueno Ataque tiene un montón, eh Le vamos a dar más poder Vale, vamos a un poquito A ver si llegara a 2000 No estaría nada más Si llegara a 2000 Por favor Venga 1879 1916 Y no me deja más Porque no tengo que subir más nivel Bueno, pues 1916 Tenemos aquí el Llarados Así que nada, chicos Pues fijaros aquí En el sitio que os dije Pues simplemente Os tenéis que teleportar A las coordenadas Y vais a tener montones Así que nada, chicos Seguid mis pasos Y vais a conseguir el Llarados En menos de media Ahora, bueno, bueno Tenemos ahí hasta un Vaporeon Fijaros Pero bueno Pero bueno Un Vaporeon Dios mío Qué buena publicidad Me estás dando Para el vídeo, tío Pues no No lo necesito Para nada Porque solamente Tiene 500 y pico De PC Vale Tengo ahí Bastantes Pokémon Mejores que él Y encima Se me escapa Así que lo vamos a dejar Por ahí Veniros vosotros Y cogerlos Porque yo no lo necesito Pues nada, chicos Pues eso Que daros una vuelta Por aquí Y conseguís el Llarados En media hora Y pues ya tenéis Vuestro Pokémon Si es lo que queríais Así que nada, chicos Pues darle un pedazo De like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chau, chao Chau, chao